Desesperados tras pasar varios mercados y aún sin poder vender sus mercancías, vendedores de capa, víscera y otros derivados de la carne de cerdo y res, bloquearon la entrada hacia el mercado y al vecino país de Haití, en demanda de que se les permita comercializar sus productos. Y nosotros los que vendemos carne todavía no sabemos dónde está la Navidad de nosotros, porque se nos ha prohibido que nos ganemos la comida en esta Nochebuena y nosotros tenemos préstamos, nosotros debemos a los bancos, nosotros debemos a los dealers, nosotros ahora mismo estamos ahogados porque no tenemos con qué pagar, porque se nos ha prohibido el trabajo que por tanto tiempo hemos venido haciendo decentemente. Tras no contar por el momento con la aprobación de Salud Pública, el CESFRON mantiene la medida de impedir la comercialización de los derivados de la carne, mientras que los comerciantes aún esperan una comisión de las autoridades de salud para la aprobación de la misma. Oye, nosotros tenemos ocho mercados viniendo y subiendo cargados, nos mandan a bajar para que Salud Pública no verifique los camiones, ya van ocho veces en esta situación y tenemos que irnos porque Salud Pública no viene a verificar sus camiones. Pero nosotros quien nos tiene en peor condición es el general del CESFRON y Salud Pública. Así es que mientras ellos nos vengan a reunirse con nosotros y resolvamos este problema, nosotros los camiones de ahí no los vamos a mover con Dios delante, llueva, truene o vente. El bloqueo impidió que cientos de vehículos con destino hacia Haití quedarán varados, pero luego de varias horas el paro fue levantado tras habilitar una mesa de diálogo. Para Telenoticias, Goidi Reyes.